nah afona o y ¡Aquí está la guaca! ¡Pon la guaca! ¡Hombre, estos tipos no me vienen a buscar a las gallinas! ¡Hombre, yo hace rato buscando para matar a las gallinas, para hacerse algo! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, yo que puedo hacer, buen puta, dolor, que tengo la cintura que no me deja caminar! ¿Por la vaca? ¿Por la vaca? Ayúdame a coger la gallina para hacer sacoches Me toco de no perder a donde estar Tengo que irme para allá Tengo que irme para allá Arree a los palos en el trastorno Ayúdame a coger la gallina Ayúdame a coger la gallina Ayúdame, venga acá Venga acá, ayúdame Ayúdame a coger la gallina Gracias por ver el video.